¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Salja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Porque si doblas, pero no aceleres, el carro va a ser esto, entonces tienes que ir doblando Pero aceleres, entonces el carro no avanza, pero todo siempre con suavidad, en arena todo suavidad, gira suave, acelera suave, después luego la metes, pero la salida es despacio, si la metes muy rápido o giras muy duro, puedes enllantarte Sí, porque ahí es fácil, me jala para un lado, se va a jalar, se va timoneando, se va timoneando y controlando un poquito con el acelerador, si se da mucho, aceleras un poquito y el carro se empieza a enderezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el tienes! Debo haber roto algo, pero... La... Se ha hecho duro, güey Se ha hecho duro, güey Ah, claro, es eso, güey Claro, es eso, claro Nelson, el gran Nelson Gran agente Chicos, y uno por uno, chileros Y uno por uno, no... Baja, timón recto, enderezame timón Esa que está retrocediendo, es azul Endereza tu timón, timón recto, retrocede La cola abajo, esa Bien, rica Como decía en la canción Que nos gustaba Escuchar Esa de vampiros, zombis Y muertos que van Oye, chico, tú estás muerto Y no lo quieres comprender Si te miras al espejo No te encontrarás ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata! No, pero quiere que endereces la llanta ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Sanca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata! ¡Saca gata gata! ¡Sí! ¡Un tengo que piensan gato! ¿Quieres? No. Sí. Bien Mika, bien. Después de haberme sacado la mierda, obviamente voy a dominar esas bajadas, ¿no? Está bien, así se aprende. Menos mal seguimos vivos. ¿Dónde estás? I need someone. I'll just go to go to town. Ha, ha, ha. No, 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 no. Cue, no, no.